¿Por qué no le hace felicidad que me enfermé por lo mismo, que no quería que nadie se preocupara? Francisca Viveros Barradas, a quien mejor conocemos como Paquita la del Barrio, tristemente se sumó a la enorme lista de famosos que en este 2021 tuvieron fuertes contratiempos de salud. El día de hoy la intérprete de rata de dos patas llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Benditos a Dios, hay doctores buenos y ya me sacaba adelante. Ella compartió con los medios de comunicación que su estado de salud no es el mejor ahora. Paquita la del Barrio llegó a la Ciudad de México, en silla de ruedas y con lentes oscuros. Ella viajaba desde Tijuana, donde se presentó después de dos años. Estoy bien, recibanme como estoy. Lo que pasó, pasó. Acerca de este reciente contratiempo de salud, Paquita la del Barrio comentó que sus pulmones, de un momento a otro dejaron de oxigenar. Este fue el motivo por el que la tuvieron que hospitalizar en el área de terapia intensiva durante ocho días. La cantante de 74 años de edad platicó que ya tenía dos años sin trabajar. A esto sumémosle que su estado de salud estaba muy delicado. No obstante, reconoció que gracias al personal médico ella pudo salir adelante. Ante la nueva ola de contagios de la enfermedad mundial, Las presentaciones y conciertos de los artistas puede que de nueva cuenta sean cancelados, pausados o de plano reprogramados. No obstante, mientras las medidas sanitarias lo permitan, Paquita la del Barrio sigue con toda la energía para continuar trabajando y dando conciertos al público que ella tanto ama. Esta no es la primera vez que Paquita la del Barrio tiene un fuerte contratiempo de salud como este. Durante el 2019, Paquita la del Barrio tuvo una trombosis pulmonar, lo cual hizo que también terminara hospitalizada, pero en aquella ocasión, por tres días. En aquella ocasión, la cantante le platicó a medios de comunicación, que empezó a sentirse muy mal, por lo que fue trasladada al hospital, donde le diagnosticaron una trombosis pulmonar. Para los medios de comunicación, en 2019, el representante de la cantante, Francisco Torres, dijo lo siguiente. Le empiezan a suministrar oxígeno y se toma la determinación, por el tipo de persona que es, que la debían de pasar a terapia intensiva, solamente para poder monitorearla las 24 horas. Después a Paquita la pasaron a piso, y ya se quedó uno o dos días más en el hospital. Después ya continuó su tratamiento en casa. Estando el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también le quisieron preguntar a Paquita su opinión acerca de que dos de sus grandes amigos se encuentran en el hospital desde hace ya varios días. Estamos hablando del cantante Vicente Fernández y la actriz Carmen Salinas. Paquita comentó que, por supuesto, no todos pasamos las enfermedades igual que el otro, pero que ella esperaba que Dios se compadezca de ellos y que se queden aquí con nosotros, que ellos pronto puedan salir del hospital y continúen con sus vidas. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.